Juan Carlos Pinzón arremete contra Petro por respuesta a convocar una constituyente. Es inaceptable para un jefe de Estado. El exministro señaló que el mandatario colombiano estaría llamado a alterar el orden constitucional a su conveniencia. La respuesta que entregó este domingo, 14 de abril, el presidente Gustavo Petro, donde invitó a los colombianos a mirar menos la forma y más el contenido frente a su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, levantó ampolla entre algunos sectores políticos. Uno de los primeros en reaccionar a las declaraciones que entregó el mandatario colombiano en la entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, fue el exministro y ex embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Esta respuesta es inaceptable para un jefe de Estado que debe ser garante de la Constitución y la ley. Deja abierta la idea de que puede alterar el orden constitucional a conveniencia. Para mantenerse en el poder, ¿habrá elecciones en 2026? ¿Extenderá su mandato? ¿Qué busca? Señala Pinzón. A las reacciones también se sumó el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien calificó como preocupante la respuesta entregada por el jefe de Estado ante la pregunta de si se saltaría el procedimiento que hizo la Constitución. Abre completamente la puerta a una constituyente y le resta importancia a los procedimientos constitucionales para su convocatoria. Debemos estar alerta, sentenció el cabildante, quien ha sido un fuerte crítico del gobierno de Gustavo Petro. El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, calificó lo del presidente como delirante y rechazó la respuesta al medio de comunicación, en la que desconoce la constitución política del país, buscando justificar su posición frente a la postura del Congreso. Su insistencia en la propuesta de una constituyente pretende desconocer cualquier tipo de formalidad legal y constitucional en su trámite. Pareciera que el presidente aplica la máxima de maquiavélico, que el fin justifica los medios, señaló Ruiz. El exfuncionario agregó, además miente cuando afirma que el pueblo está pidiendo una constituyente. Basta revisar los índices de desaprobación del gobierno. ¿A qué le teme el presidente? ¿Teme que sus desaciertos del presente sean sus juicios del futuro? La democracia está en riesgo. A través de las instituciones, dependeremos la constitución y el estado de derecho. El representante de la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Porero, señaló la situación como alarmante y envió un mensaje claro al pueblo colombiano, al advertir las intenciones que tendría el presidente Petro con su asamblea constituyente. Incumpliendo promesa de campaña y siguiendo los pasos de Chávez, Petro Gustavo pretende llevar al país a una constituyente que redacte un texto a la medida de sus caprichos. Y para rematar, quiere hacerlo por mecanismos extraconstitucionales. Escribió en su red social X. Por su parte, Jaime Araizabaleta lanzó un contundente mensaje. Le preguntará a Petro si va a convocar una constituyente por las vías constitucionales y responde, los invitaría a mirar más el contenido y menos la forma. Estamos avisados. Petro pretende imponer la constituyente a las malas. Finalmente, el excongresista Ernesto Macías señaló que el mandatario colombiano está buscando un atajo para convocar a su constituyente, por lo que invitó a los colombianos a marchar el próximo domingo 21 de abril en contra del actual gobierno. Petro le responde a arroba jose m aceveo, director de arroba noticias rcn, que busca el atajo por fuera de la constitución para su proceso constituyente. La hashtag marcha 21a será un contundente anuncio del pueblo colombiano para decirle a Petro que eso no pasará sin tensión.